El Grupo Teja es mi obra más importante. Yo tenía apenas 19 años cuando se inició el Grupo Teja en el Liceo José Ábalos, por eso se llama Teja, la J.A. es del Liceo José Ábalos, en el Valle Coche. En la realidad yo había estudiado teatro en el Grupo Teomay con mi primer maestro Edgar Mejía durante cinco años. Luego estuve con Ibrahim Guerra y finalmente mis hermanas, mi hermana mayor, Marían Escalona y Pilar Romero, que estudiaban en el pedagógico, tenían una amiga maravillosa, extraordinaria, que también estudiaba con ellas en el pedagógico literatura y que trabajaba en un liceo en el valle y ella se llamaba o se llama Isol Toro y les dijo, oye, necesitaríamos hacer algo en el liceo porque hay mucha droga, hay mucha delincuencia juvenil. Entonces ella le dice, bueno, mira, el hermano de Marían hace teatro y, bueno, podrían montar un grupo de teatro. Y así entro al liceo, contratado por el director a través de Isol Toro, que era la profesora, como también de todas las actividades extracátedras de ese liceo. Y en diciembre de 1973, ya habíamos comenzado en octubre con el inicio de clases, se seleccionan aproximadamente unos 60 alumnos porque fue impresionante. Casi que la mitad de los estudiantes de cuarto y quinto año se inscribieron. Finalmente quedaron 60 alumnos, de los cuales estrenaron la primera obra, 48, en el escenario y algunos que trabajaban en la producción y asistente a dirección y músicos, porque además también la obra tenía música. Esa obra es la única obra de Pablo Neruda, Fulgor y Muerte, de Joaquín Murilleta, y la llevamos al festival, a un festival de teatro liceísta y obtuvimos, junto con algunos otros, el premio. Y ese mismo año que obtuvimos el premio, Carlos Jiménez, de quien por supuesto era no solamente amigo, sino su admirador porque ya él había iniciado rajatabla, decide que iban a abrir, la segunda edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas y decide invitar al Grupo TEJA como una muestra del teatro estudiantil que se hacía en Venezuela. Evidentemente, como ganamos ese festival, que fue en el mayo del 74, ya en junio vinieron los exámenes finales y ya en julio se cerraron las actividades y con mis alumnos hice una gira por varios sitios de Venezuela, hicimos Maracay, Valencia, Barquisimeto y llegamos a Coro y Maracaibo. Y por supuesto, al año siguiente, el director me dijo, mira, aquí hay un reclamo de todos los padres y dicen que no puedes seguir el grupo de teatro porque tú te llevaste a todos estos muchachos menores de edad por toda Venezuela. Increíblemente, después del Festival Internacional, además, nos invitaron también para algunos festivales en Europa que al final no pudimos asistir porque el Ministerio de Educación no nos quiso dar los permisos porque la mayoría de los jóvenes eran menores de edad, entre ellos Juan Carlos Garguié, mi hermana Maygualida Escalona, mi hermana Angélica Escalona, que eran fundadores, Pilar Romero, fundadores todos del Grupo Teja. Tuvimos la enorme suerte de que nos acogió siempre el Ateno de Caracas, María Teresa Castillo, que era una mujer tan atenta a todo lo que acontecía en el Teatro Nacional y, bueno, fue prácticamente una madrina para el Teja. Ella nos acogió ahí en el Ateno de Caracas y a partir de nuestro tercer montaje, que fue una obra de José Gabriel Núñez, también había sido uno de mis maestros, y ahí ya decidimos prácticamente que nuestra sede era el Ateno de Caracas. Estuvimos ahí durante muchos años. Luego, evidentemente, hacíamos muchas giras, hacíamos otros teatros, pero siempre estrenábamos en el Ateneo, incluso cuando se cierra la sala grande y solo lo que estaba era la sala rajatabla, a principios de los años ochenta, todos los montajes del Teja se estrenaban en la sala rajatabla. Y comenzamos a hacer una campaña para que nos vieran el Teatro Alberto de Paz y Mateo, donde nos apoyó fundamentalmente la misma gente del nuevo grupo, encabezado por otro de mis maestros, José Ignacio Cabruja, y por supuesto por uno de los hombres más importantes dentro de lo que ha sido mi desarrollo teatral, como el siempre bien recordado maestro Sancho Croft. Por supuesto, también en esa época estuvo de presidente en algún momento Román Charbó, que siempre se portó extraordinariamente bien con el grupo Teja, hasta el punto que nos dio obras de él para nosotros estrenar. Cuando ya nos entregaron el Alberto de Paz y Mateo. En el Alberto de Paz y Mateo estuvimos más de veinte años, hasta en el 2009, que se empeña en quitarlo, lo entregamos comenzando el año 2010. Y una de las cosas extraordinarias es que el trasnocho cultural, que apenas tenía pocos años de iniciarse, fue el primer teatro que nos dio en el año 2009 la oportunidad de estrenar una obra fuera del teatro Alberto de Paz y Mateo. Estuvimos durante cinco años muy, muy apegados al trabajo del microteatro Venezuela, sobre todo para apoyar a las nuevas generaciones, volver a estar en el escenario del trasnocho cultural con nuestra obra ejecutiva. A final de este mes de febrero, para nosotros es un gran honor, es un orgullo enorme y, por supuesto, una enorme gratitud que siempre hemos tenido con este extraordinario espacio cultural. Fue una época extraordinaria, éramos muy jóvenes, éramos un grupo de plus vanguardia, como nos decían, un grupo muy agresivo, con un teatro innovador, con una propuesta teatral ambiental que era ideal para la sala rajatabla en esa época porque eran espectáculos donde el público, de una forma u otra, ya estaba involucrado dentro del mismo espectáculo, formaba parte del espectáculo. Cuando estrenamos a inicio de los 80, en el año 81, Calígula, Una pasión sin futuro, el público se sentaba en mesa de ese inmenso bar que era el bar Roma donde se desarrollaba nuestra versión de lo que era Calígula. Luego hacemos a Lomé, que tenía ese componente de el sexo por el sexo, lo cual evidentemente también era muy transgresor, muy atrevido. Y finalmente, Marlin, La última pasión, que tenía que ver mucho con la sexualidad y la historia íntima, la historia familiar, la historia personal de un artista. Evidentemente fueron tres espectáculos, uno por año, con un éxito impactante público y de crítica, pero sobre todo porque era rompedor de esquemas y eso como que nos creó esa fama de ser un grupo muy atrevido, muy osado, de vanguardia, vanguardista, pero nosotros siempre preferimos definirnos como un grupo de investigación. Yo siempre le explico a la gente que lamentablemente éramos tantos directores que era imposible para el Teja poder hacer ocho, diez montajes al año. No teníamos esa capacidad económica para hacer eso. Y eso hizo, indudablemente, que algunos de nuestros directores, escritores, se fuesen separando y fundando sus otras agrupaciones, cosa que siempre nos pareció extraordinario, maravilloso, y que además han tenido siempre también, no solamente el apoyo, sino la gratitud siempre, el compañerismo del Teja, también desde el punto de vista de producción. Por eso es que muchos de estos escritores y directores que fueron surgiendo y que fueron haciendo sus planteamientos en el Grupo Teja, siguen siendo figuras tan apegadas y tan cercanas al Teja. La Galería de Arte Contemporáneo de Berlín, Berlinisch Gallery, nos presenta una exposición individual de una de las artistas más famosas del momento en Alemania. Aunque es polaca de nacimiento, Alicia Koydet inició su carrera en el país germano y de ahí dio un salto al reconocimiento internacional. Contactamos con nuestra compañera Valentina Torrado, de nuestro canal aliado de W Dolce Vélez en Berlín, para que nos cuente más sobre el trabajo de esta impresionante artista. Muchos saludos desde Berlín y me alegro de estar nuevamente con ustedes. La artista polaca Alicia Koydet ha ganado en estos últimos años, no solo reconocimiento en Alemania, sino a nivel internacional, donde ha logrado posicionarse en los últimos años. Llega a Alemania Occidental con su familia cuando era una niña y en Berlín se forma como artista. Aquí vive y trabaja actualmente. Su éxito se debe en parte al trabajo en su estudio con un gran equipo que va desde ingenieros, arquitectos hasta otros artistas. Ha expuesto su obra en prestigiosos espacios, como en la azotea del Museo Metropolitan de Nueva York, en la Bienal de Venecia o en el Hamburger Bahnhof de Berlín, entre otros. Ahora el Museo Estatal Berlinés, Berlín y Che Galerie, presenta una muestra individual. Si bien los medios principales de expresión son la escultura y la instalación, la muestra titulada En ausencia presenta un abanico variado de lenguajes, ya sea tridimensionales, como obras sobre lienzo o papel. Se trata de trabajos recientes donde se plantean temáticas que el artista explora desde hace mucho tiempo. Cuestiones filosóficas en torno a la percepción del tiempo y el espacio que se reflejan, por ejemplo, en grandes estructuras metálicas en combinación con grandes piedras, elementos recurrentes en su trabajo. Estas reflexiones acerca de la presencia del ser humano en el tiempo y el espacio toman contacto con nuevos campos que atraen el interés del artista, acercándola por momentos al movimiento del arte biológico, bioart y al transhumanismo. Este contacto se refleja en obras que tratan de manera casi obsesiva la introspección de su propio cuerpo por medio de la tecnología. Un ejemplo de ello es la instalación Latido de Corazón, un enorme anillo de acero negro situado en el centro de la sala que sostiene 24 altavoces por los que se transmiten sus latidos ininterrumpidamente mediante una transmisión simultánea. Otro ejemplo es una enorme instalación de 12.000 hojas de papel que muestran la transcripción de su genoma impreso y que tapizan la pared del espacio. Su trabajo no deja indiferente a nadie y despierta el interés de grandes coleccionistas y a la vez la curiosidad de un gran público variado. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima con un gran saludo. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Mi relación con el Teja nace desde que nacieron prácticamente ellos. Recuerdo que yo era ya crítico, teatral, periodista, cultural y fui jurado del primer festival de teatro liceísta y ahí fue que conocí a José Simón Escalón, a Pilar Romero y comenzó después unas relaciones, primero discretas. En la católica yo fundé el grupo Autoteatro, después del grupo Autoteatro en Teja también trabajamos mucho hasta que desapareció y al desaparecer yo ya estaba completamente integrado incluso a la junta directiva del grupo Teja. Y fue ahí, en el grupo Teja, cuando comencé, propiamente he dicho, en 1986 que monté como director, había actuado en Salomé, pero monté como director El Otro, de Don Miguel de Unamuno y ahí recibí el primer premio como director y Germán Bendieta se lo ganó como primer actor y Julie, que estaba de colaboradora, también se lo ganó como actriz. Y tiene la gran importancia en mi vida, en mi vida artística, el grupo Teja, es que el grupo Teja me permitió convertirme en el dramaturgo que soy hoy porque tuve una posibilidad de desarrollar una dramaturgia y una dramaturgia que estaba al servicio también de un grupo. Ahí estrené su novela romántica en el aire, ahí estrené Showtime, ahí estrené también Actos Ilícitos, ahí estrené también Cinco. Era la posibilidad de poder escribirla y la posibilidad de poderse llevar a cabo, de poder llevarse a montaje, donde uno se puede medir como dramaturgo porque uno puede estar escribiendo, escribiendo dramaturgia, pero si no va a escena, eso no es teatro, eso no es dramaturgia, eso era una literatura escénica que quedó ahí y que nunca se sabe cuándo, como dice Lorca, pues levanta del libro y se hace carne esa poesía. Y después, bueno, de todo el proceso que ya ha contado José Simón, al volver a mis manos esta pieza ejecutivas en este año 22, hice una relación pues inmediata con Señoras. Señoras fue un montaje del año 85 con la producción del nuevo grupo. Fue el nuevo grupo que la llevó a cabo, creo que es la primera vez que José Simón llevaba una obra y montaba una obra, el nuevo grupo de un dramaturgo venezolano emergente y me llamaron a mí. Primero habían llamado a otro director, no se dio, y José Simón dijo, llame a Navidal. Yo era un muchacho de 30 años, aún no estaba ahí en el tope como director y entonces, bueno, en el programa de mano de ejecutivas lo titulé Todas unas señoras ejecutivas, porque claro, Señora es una pieza de tres actrices y esta también es otra pieza de tres actrices que son completamente diferentes, pero tienen ese encanto del teatro de texto. Y es una pieza realmente que va a marcar un reverdecer del teatro de texto después de toda esta crisis de incertidumbre que hemos estado viviendo entre el 22, entre el 20, 21 y ahora que está despertándose el 22. Yo creo que el público también ha dejado de desprenderse de que el teatro también es un espacio y es un tiempo de reflexión, de confrontación, de entretenimiento también, pero es la posibilidad de verse, de ese gran espejo que es el teatro donde el público se ve reflejado a través de las máscaras de los personajes. Y yo creo que esta pieza retoma otra vez esa posibilidad de que el público vaya a ver el teatro también, a escuchar. Como decía Aristóteles, el teatro es para escuchar, es decir, lo importante del teatro es lo que se dice y esta es una obra ejecutiva, es una obra cuya importancia está en el buen decir y en el mejor estar de las actrices. Una de las cosas que hemos aprovechado este tiempo de la pandemia, en el mejor sentido, es decir, al no poder estar sobre el escenario, decidimos rescatar toda la memoria del teatro. Nosotros teníamos una página, la web grupoteja.com, pero nunca nos habíamos abocado a que ella se convirtiera en un verdadero espacio de encuentro. Hoy día esa página es como una librería de contenido sobre el teatro. No solamente hay obras de teatro, espacios donde escribimos y nos expresamos varias personas del grupo, sino que está toda la historia cronológica del grupo. Tiene más de mil y tantas fotografías, tiene en este momento más de 45 montajes que se grabaron y se rescataron de grabaciones familiares que están gratis en la página y que la gente los puede ver. Es decir, ahí no solamente la historia, sino también como esta recuperación. Nosotros lo que hicimos fue ir consiguiendo, a través de familiares, primordialmente muchas de esas grabaciones fueron de mi hermana May Gualida y su esposo, Manuel González, que él siempre fue como una persona que le gustaba tomar las obras y más que todo cuando actuaba May Gualida. Entonces muchísimas de esas cosas se grabaron en Video 8 y fuimos rescatando todos estos videos y digitalizándolos y están ahí en la página y los pueden ver gratis. No solamente todo lo del Teja como teatro, sino también todo el trabajo de Teja Danza desarrollado por Angélica. Es una página de la que nos sentimos sumamente orgullosos. Ha cumplido recientemente en enero un año de estar al aire. Tiene una cantidad de visitas verdaderamente impresionantes. Más de 50.000 visitas en un año, lo cual nos hace sentirnos orgullosos de que tenemos ahora ese espacio. Indudablemente lo que nosotros queremos hacer hoy día es seguir haciendo teatro presencial, pero ir poco a poco convirtiendo también estas obras presenciales en teatro filmado, no directamente del escenario, sino con una técnica mucho más audiovisual, más fílmica, más de cine, para que también la página pueda tener la posibilidad de albergar contenidos a los que puedas accesar, tal vez haciendo una colaboración y de ese modo poder mantener, porque es costoso una página que necesita una enorme capacidad para poder albergar toda la información que tiene allí. Finalmente, también quiero hablarles entonces de Ejecutiva. Es una obra que escribí aproximadamente en 2009 y que por muchísimas razones, no solamente lo de cuando entregamos el teatro, sino que en algún determinado momento intentamos hacerla, luego nos dedicamos al teatro, como les decía, al microteatro Venezuela. Hicimos también un montaje nuevo para el trasnocho en la sala plural y como que siempre la fuimos atrasando hasta que finalmente, hace dos años y medio, en el 2019, pensábamos hacerla y bueno, pasó todo lo que ha pasado y siempre quedamos como que, bueno, tenemos que abrir y comenzar nuevamente nuestras actividades con esta obra. He tenido la inmensa suerte de que cuento, por supuesto, con el impulso que siempre va mi hermana Angélica como productora y la maravilla de tener Javier Vidal, mi hermano, mi compadre, mi socio del teatro, como director. Lo cual, evidentemente, junto con el grupo de actrices y el actor que trabajan y las personas que están colaborando, es una suerte inmensa, enorme, porque todos son artistas muy comprometidos con el teatro y la obra, estoy seguro, que le va a aparecer, le va a encantar al público por su rigurosidad, porque es una obra también muy contemporánea, muy actual, una obra muy femenina, una obra que de alguna manera denuncia y contribuye a la visualización del movimiento Me Too, porque evidentemente trata sobre el abuso, sobre el chantaje a las mujeres profesionales. Me inicié con el grupo Texas en esos años 74, ya casi vamos a tener 50 años, estuve en los primeros montajes, siempre estuve del lado ayudando a José Simón en cómo manejar actores. En esa época yo estudiaba danza y por tener la experiencia de estar estudiando danza, José Simón me pidió que lo ayudara. Después con el tiempo, pasado el tiempo, dos años, en los 80 yo me fui a Londres a estudiar danza, danza-teatro, y yo llegué como licenciada en danza. Y en esa época mis primeros alumnos alumnos de un taller que inició con el Texas y yo les digo, bueno, yo quiero comenzar con un taller experimentando e improvisando de todas las herramientas con las que yo había trabajado. Por supuesto, mis primeros alumnos eran Javier Vidal, Xiomara Moreno, Javier Moreno, que en paz descansé, que fue uno de mis grandes cómplices. Y así comenzó mi trabajo en el Texas, formalmente ya como la maestra de danza, la maestra de movimiento, y comencé a hacer un trabajo de investigación de cómo hacer que los actores, sin tener una técnica, digamos, formal de danza, pudieran moverse mucho mejor de lo que podían hacerlo en un entrenamiento físico. ¡Gracias!